Yiii... ¿Qué pasa todos? Yo soy Steve y quiero estar aquí en un nuevo vídeo ¿Cómo ponen el título de estas son las 25 cosas sobre mí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Soy yo? Pero, pero si solamente estoy haciendo... Pero si solamente estoy haciendo... ¡Uno! ¡Joder! ¿Vale? ¿Vale? ¡Tranquil! ¡Hostia! 25 cosas sobre mí Soy youtuber No me jodas, ¿en serio? ¿De verdad? ¿Undo me podía creer, tío? Me pongo ahora por dos cosas, porque me gustan Y porque cuando tengo que ir a pelarme, pues me las pongo Y así, en el proceso que voy de pelarme Ah, ya me he pelado, pues entonces no tengo que peinarme Y no tengo que estar ahí echándomelo para allá, echándolo para pelar Y así, pues acabó, y ya está Nací el 9 de agosto del 94 Sí Tengo 20 años, eh... recincumplidos Pero... ¡Eres mío 20 años! Soy un fanático de la naturaleza Me encanta cocinar ¿Pero por qué no se hacen estos espaguetis? ¡Piota! ¡Piota! ¡Mi color favorito es el rosita porre fuera! ¡Si el rosita cojí! ¿Otra vez? ¡Gresado! ¿Sí? Oh dios Pero... Pero si ya he dicho antes que... Que dejaría... Si este es el último... ¿Pero cómo voy a callar? Si no terminamos hoy el vídeo ¿Vale? Joder macho Pero... Bueno... Bueno... Pero es que... Vale, ya terminó el vídeo ¿Vale? Ya... ya lo termino No pasa nada ¿Vale? No, no... Tranquilo, sí... Vale, venga... Adiós... Joder macho... ¿Ahora qué hago con el vídeo? Si no está terminado todavía Piensa hombre... Que para eso lo han hecho el premio Nobel Y... ¡Claro! Un recopilatorio Si ya lo hacían los Simpsons y triunfan Esto... Esto va a quedar yo Vamos que lo peto Ya verás Lo voy a petar Lo voy a petar A ver... Joder... Pero si está perfecto Dura más de un minuto Pues ya está ¿A qué más quiere la gente? A ver... Le pongo el título de... Yo que sé... Cualquier cosa Vale... Guardamos... Y filiquitarlo Vaya... Esto está... Esto está... Perfecto... Y ahora lo subimos... Ponemos un título gracioso... Me... Yolan y me pegan Con sangre de XT... Y ya está... Y a esperar suscriptores... Y a esperar suscriptores... Raja jajajaja... ¡Vas a morir! ¿Pero qué haces aquí? Te dimos una oportunidad... Y has ignorado a la comunidad de Youtube... Pero si solamente es un vídeo... ¡No es sólo un vídeo! Y ahora recibirás... El castigo que te mereces... Joder... No puedo morir ahora ¡No! 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 ¡Muere! ¡En la cara del ojo! ¡Mi ojo! ¡Mi ojo! ¡Ay! ¡Mi ojo! ¡Ay! ¡Ah! 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 Prince Dios mío... ¡Ah! ¡ 재밌éos! ¡Suscríbete! Y bueno, hasta aquí el video de hoy Ya sé que es un poco raro, pero es que es lo que pasa cuando intentas hacer un 25 cosas sobre mí Y dices, espera, que se me ha ocurrido una tontería muy grande Y empiezas a juntarlo todo y al final pues acaba siendo una mierda muy grande Y dices, hostias, a mí me gusta Y lo subes Esta semana estoy preparando un proyecto así un poquito difícil Difícil porque es una parodia ahí trabajosa Y entonces pues espero a ver si la puedo subir el sábado Pero bueno, yo tengo fe de que sí Y venga Espero que les haya gustado Habéis pasado un buen rato que es lo importante Aquí no es que tú pagues y ves algo No, no Aquí te ofrecemos un material Y si te gusta, pues te gusta Y ya está Así que dale a like Suscríbete si no lo estás Sigue en Twitter Y comenta cosas bonitas Que yo lo veo todo Venga Os quiero todo Y ya está Y ya está Y ya está ¡Suscríbete al canal!